Gualberto Luría Mateo de 19 años está próximo a ser padre por primera vez sin embargo con ello la desgracia lo alcanzó al colisionar contra de una camioneta allá en los rumbos del municipio de Oteapan, Veracruz desde ese entonces han sido poco más de 180 mil pesos lo que se ha invertido en tratar de salvarle la pierna izquierda la cual le quedó colgando luego de fracturarse de manera expuesta a la actualidad se requieren de otros 100 mil pesos para tratar de salvar la extremidad de la cual mantiene básicamente al descubierto luego del percance el exvecino del callejón Guadalupe Victoria del barrio tercero en Cochulecate y esta es su historia supuestamente, pues supuestamente bueno si, libre casi toda la camioneta pero le pegué en la defensa de atrás que es puro fierro y solamente pegó mi pierna porque le digo, a la moto no le pasó nada nomás él responde y la caída después de eso, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? eh, pues ya cuando estaba en el suelo lo que yo hice para no forzar mi pierna que siempre hago es levantarla con las manos y ya este cuando lo levanto veo que queda colgando mi pierna o sea y volteé pues si estaba feo la verdad los hechos ocurrieron la mañana del 11 de octubre del año en curso desde aquel entonces el probable culpable del que se sabe es propietario de una camioneta la cual se encontraba mal estacionada en plena curva dio su palabra para responder por el tema sin embargo hasta hoy todo ha quedado en promesas le dimos al de sanatorio le debemos 50 pero vamos a vender esos boletos y pues le dimos que ahí tiene que salir mira ahorita viene lo que es la cirugía plástica la cirugía plástica lo consulté con un médico que la que porque yo vendo tamales ahí no ahí nos renta el señor porque más anteriormente cuando fue el accidente yo lo contacté y le digo cuánto me sale la cirugía no dice 50 pero como ha avanzado mucho la infección pues ya nos vimos ya se fue grave el asunto y yo le digo mire ahora cuánto me sale la cirugía dice así un polmenar te doy de 100 mil pesos bueno hasta que viene la cirugía tal vez a lo largo de esos días el paciente recorrió el hospital general de minaticlán el comunitario valentín gómez farías en coaxacoalcos no se comunes en los que no hubo una atención para reconstruir la pierna siendo la única opción para la ciencia médica el amputar la extremidad y por lo tanto la familia decidió llevarlo a un hospital privado en donde ahora las esperanzas de poder reconstruir y salvar la pierna son de aproximadamente el 40% de corazón le pedimos que si hay alguien que está viendo esto que nos apoye porque ya mi familia la ha buscado de todas las maneras la verdad tanto de parte de mi suegro como de parte de mi suegra le han buscado la manera de pues de mantener y de más que nada intentar salvarle su pierna porque la verdad la herida es una herida muy grave este más sin embargo pues se espera que en los siguientes días interponga la denuncia formal contra del probable culpable que posterior al choque dijo respondería aunque eso no ha sucedido con imágenes de edad palmeros y eric vázquez en coso liacaque omar vázquez valencia contacto informativo